Muy bien amigos, muy buenas, pues sean bienvenidos a otro nuevo video Les doy la cordial invitación también a personas de que no se han suscrito, pues que se suscriban Y también las personas que siempre ven nuestros videos, no olviden de aportar su like Gracias por el apoyo que nos han brindado y por la confianza también Bueno, seguimos aquí con mi proyecto y también los chicos me están ayudando con mi proyecto, digo yo Con el proyecto Bueno, entonces tenemos ahí a Daisy No, tenemos ahí a Malú Ah, no pues, hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones a todos ustedes que ya seguimos con la escarpada Así es, tenemos a la Élida A la Élida A la Élida Todos vivan saludos y bendiciones para cada uno de ustedes Muchísimas gracias por estar a ver el video y dejen su like Acá estamos nosotros aunque sea viendo porque no nos lo podemos hacer Ah, sí, tenemos también al Eddy Moisés Moisés López Para servirle a Dios y a ustedes Gracias a Dios Entonces aquí estamos, como dijimos que nos vinimos a caer toda la tarde hoy para finalizar todo esto y ya estamos aquí Y ya vamos a picar hoy y ya mañana se va a echar a tierra blanca Sino que solo le querían mostrar cómo va ahí, ya ves, ya va más dentro Ya Así es Así es, también Qué bien, ¿verdad? No, pues, no, no se puede Y entre más rápido, mejor, más luego hasta las casas, más luego se va a inaugurar Así es Y también lo que quiero yo, pues, de que mi familia ya esté aquí, adentro, porque ahí donde estamos, pues, me da un poquito miedo, pues Así es Así es Así es Así es Y mientras, primeramente Dios, de que vaya a terminar el proyecto, así me pasa más rápido Ya tienen seguridad ya Ajá, gracias a Dios, bueno, y a la pastora Araceli también, ¿verdad? Y a la Maylene Sí Así es Ajá Creo que con la ayuda de Dios no podemos hacer esto Así es Así es Gracias a Dios, primeramente, y a la pastora Araceli también Sí es Y a todas las personas que han ayudado, muchísimas gracias, le lo agradezco con todo corazón, que Dios me lo bendiga Así es Gracias a Dios también este proyecto se está haciendo realidad Mira Y desde el cielo, tu papito también nos está bien Mírate Ay, 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 ay Hola, buenas tardes Pausa Pausa, pausa Cuidado ahí, mamita ¿Le ayúdo? Sí, dame Le dame Le traigo unos panitos, oye, con yo, a mí, que están trabajando Ah, vaya, mamá, gracias Y hacer un panito nomás Pero, pero, ¿verdad que esos son los panivas? Ah, sí Sí, yo les voy a hacer un panito Vale Que Dios se lo bendiga No, vamos a darle Gracias, gracias Gracias ¿Cuidado ahí? Mamá Tengo miedo que se caiga Y agarren para todos Pausa, pausa ahí Se fraccionen primero Vayan a lavarse la mano Ah, sí, vayan a lavarse la maní Nosotras no Así que Ahí sírvanse ¿Todavía quedó pan? Sí, vayan a ver Habían comido ustedes también Yo preguntando Gracias, gracias de veras Doña Tita Beto por brindar ¿Nos va a acompañar, mamá? Sí Ah, va, vengase Traigan sillas ¿A la otra silla, Mario? Trajita de oro, pan ¿No te lo vas a comer? No ¿No te lo vas a comer? No te lo vas a comer Ah, sí Ahí disfruten su pan Pechuga Me le di Ay, traje silla, Mario Ya casi llegaba la hora del almuerzo, pues A menos sustenta un poco Sí, también Sustenta bastante ¿Vas a vivir? Ajá Siéntese ahí, comódense bien ahí Sienten todos juntitos Jesús Jesús Está listo, pa Disfrutalo Ya mero va a haber peso ya Ya mero, pues Mira, esa es de los duros, ¿verdad? Es de los duros, va Ajá Pero ahí la llevamos ya Y a la mitad va a buscar Así es Mi pan Su, su, su Su, su, su En TikTok Entonces, por eso estaba ahí en la cocina Porque lo estaba preparando Sí, pues Ay, doña Catita No había dicho Lo había ayudado yo Y fresco, ¿le separó? Con hielo, miren rico Ah, la verdad Ya vieron que sí Pudimos vencerla Muchachos, ese día de la transmisión Del agua pura lo eliminé ¿Por qué? Me equivoqué Como estaba subiendo los videos Así es, ¿cuántas? Y estaba lento las redes Fíjate, también Voy a cancelar Para que si solo uno Voy a dejar su video Cuando vi Cancelé la transmisión Se eliminó Y tan buena que estaba Muchachos, ¿cuándo van a hacerte el nuevo? Yo que ese día me metí en YouTube Pero ahí está ¿Ya no? ¿De la agua pura ya no? ¿Dónde están algunos botes de agua pura? Ajá Sí, porque a mí me preguntaron Una persona ¿Por qué vos era un video? La verdad no sé Le dije yo Ah, entonces ya confesó el error El Eri Ahí que tú Se equivocó Tener razón Es que tanto y tanto Se equivoca uno Se equivoca Ya vamos a gustar Tres semanas Y vamos a hacer transmisión Entonces Ya Este sábado lo vamos a hacer Este día no valió Este sábado vamos a hacer Sí, este sábado sí, yo creo Ahí nos saludan ahí Ahí le dan like Hola 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 Hola, la transmisión La 7, claro Para que nos vean ahí Sí Ya están avisados Sábado A las 7 y la noche Y su like Cuidado, Yana Ana, sentate ahí ¿Ve? Afuera estás No se puede Ahí va quedando en la casa ¿Qué pasa va, Edi? Sí, gracias a Dios ¿A que sí? Ahí va No, muchachas De verdad es que esto ya urge Ya, ya mucho tiempo Están afuera Ya ¿Ya quieres estar adentro? La mía me da ¿Le da mía, mamá? Sí, me da mía Voy a traer más fresa ¿Van a traer, mamá? Yo ya quiero Estar la cansa Mi viejita Con piso, vean tú Sí Bueno, sí Día a día Hay que trapear Sí Ajá Ahí sí la vía No tiene que ensuciar nada Y ya dejaríamos Un trapo ahí Cuando entremos Se seca Se saca los kites Ajá ¿Así que es que sea? Pero a veces Es malo sacar los kites Ya dicen comentarios Jala mucho Ajá Los helados Así dicen Pero es mejor Que entremos Como normalmente Lo hemos hecho A nuestra casa Pero para ti Digo que día a día Hay que trapear Sí, para que esté bonito No hay que sacudir las cosas No hay que hacer Pero fíjate que allá Nos estaban dando cuenta De un día Ahí va De que se le cae caña Arribita ya En los capotes Creo que es ahí de allá ¿Va que sí? Yo creo que sí Le entra ahí abajito Ajá Si miro yo ¿Por qué será? Así es Así es va Porque es grande Los canales De eso Digo yo que trataré De Eddie Digo yo que trataré De comprar un cuento Para limpiar Ahí va Sí ¿Para que sí? Eso vale como 40 creo yo Ah voy a tratar De comprar uno Ahí viene más fresco Así pues Ahí está la gatita Ya tiene chiquitos Ya La damos un poco más Sí Chiquititos Está el otro Firu Rice La de chico Despechele ahí a la roma Tal vez Tiene que ver fresco Da Ahí sí No Ya no quiero fresco Gracias a Dios no se ha puesto mal Mi mamita Ya no Ya le compraron su Su vitamina Ajá Ya ¿Cómo se llama? El que le compramos El que le compró el señor Ah ya ya ¿Cómo se llama? Farmaton Farmaton Así Y otro que se llama También Para el cerebro Para el cerebro Eso Mucha Sí puede necesitar farmaton Ajá Y vitamínico Para la nutilla También va Eso le estoy dando Fíjate Gracias a Dios Ahí está mi viejita Ya siendo Ya estoy un poco Aliviada Sí Ah Gracias Gracias Con su mande Es importante Primero está Dios Si tenemos El fe en Dios En la medicina Uno va a ir tomando Yo sé que no es fácil Pero Uno va a lograr Tener toda esa enfermedad Que uno tiene Sí es cierto Que vean Mi amig Pues Como está Porque la pastora Celín Yo en la mañana Me llamó Y me dijo Que sí Y además me veo Al igual Como estaba antes Y ella terminaba Más apagada Y todo Ahorita sí Me decía Estás adelgazando Me dice Pues por lo mismo Que estás en tratamiento No, yo te miro Gordita Yo te miro gordita Fíjate De verdad El tratamiento No es terminado Todavía Estoy a mi falta Pero sí Ya le voy Dentro Y por eso Después de terminar Quiero desparasitarme Y vitaminar Así será Así es Bueno amigos Creo que vamos a dejar Este video por acá Y los chicos Van a seguir trabajando Todavía Gracias Gracias Nos vemos A las personas También que nos ven Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Bye Adiós 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 Se cuidan